Para todos vosotros, Senderos del Sueño. Siendo el aire de las montañas, Y el fresco perfume del mar. Son demasiadas primaveras, Las que quedan por acá. Desvejeando las injusticias, Y cantando por su dolor. En busca de la luz divina, En busca del amanecer. Desvejeando las injusticias, Y cantando por su dolor. En busca de la luz divina, En busca del amanecer. Cierro los ojos y escucho, Imagino un mundo mejor. Cuando llegará el momento, Cuando llegará el descanso. Siendo el aire de las montañas, Y el fresco perfume del mar. Son demasiadas primaveras, Las que quedan por acá. En busca de la luz divina, En busca del amanecer. En busca del amanecer. Desvejeando las injusticias, Y cantando por su dolor. En busca de la luz divina, En busca del amanecer. En busca del amanecer. Y despreciando las injusticias, Y cantando por su dolor. En busca del amanecer. En busca del amanecer. En busca del amanecer. En busca del amanecer. En busca del amanecer.